¿Y los otros? No hay más. Todos están asignados a Curila de vuelta a Colombia. Esta propiedad le pertenece a los Carrasco. El dueño y cabeza de familia se llama Hortencio Carrasco. Un ex dirigente político del Partido Liberal echado a menos. El dueño y cabeza de familia se llama Hortencio Carrasco. Un ex dirigente político del Partido Liberal echado a menos. Vive con su familia. Su esposa Cecilia Carrasco. Los mellizos Jaime y Aurelio. ¿Algún otro familiar? Sí. Elisa Carrasco. 19 años. Su hija.